El nodo se encuentra ubicado en la localidad 20 de Bogotá. Es la única localidad rural de todo el distrito capital, que tiene una gran importancia por su valor hídrico y por su valor también de tener dos ecosistemas muy importantes. El primero, que es el ecosistema de páramo, y el segundo, que es donde queda el nodo ubicado, que es un ecosistema de bosque húmedo andino. Cuando se inició el parque en el año 2007, siempre tuvimos claro que la diversidad para nosotros es un elemento importante como un factor protector de la salud. El enfoque que se le ha dado al nodo de Sumapaz es un enfoque de agrobiodiversidad, un enfoque agroecológico. Dijeron, bueno, nosotros necesitamos el parque que sea como el jardín botánico que está en la ciudad. Entonces se dio la oportunidad de que a través del proyecto Nodos de Biodiversidad, que es un proyecto que tiene financiamiento de regalías de conciencias, el parque Chaquén fuera incluido como uno de esos ocho nodos de biodiversidad del distrito. Aquí habitan muchos campesinos con una historia de poblamiento, una historia de colonización que viene desde el siglo XIX, con unas connotaciones bien propias e importantes en temas de organización política, de luchas agrarias y en temas también de conocimiento ancestral. Yo he venido participando en el intercambio de saberes y ahí se hacen intercambios de semillas, de productos o como el trueque. En las ferias también he participado con la canasta nutricional campesina. Nosotros propagamos en bandejas los semilleros de hortalizas y hay para que la gente venga y las mire y dice no, pues a mí me venden estas diez o veinte planticas o cinco planticas para llevar para sembrarlas en mi casa. La participación del parque Chaquén y de las familias en Mercados al Jardín Botánico y en otros escenarios de comercialización, hemos logrado que más familias estén interesadas en producir sin químicos. Allá nos enseñan a cultivar, a preparar a bonos, nos han enseñado sobre el manejo de las huertas. Aquí en la huerta se siembra la hierbabuena que sirve para el dolor de estómago, como purgante para el hígado, el ajenjo también que sirve para el dolor de estómago. La huerta es como decir mi vida, digámoslo así, porque de ahí cultivo mis productos, tengo mi propia alimentación, son orgánicos, no llevan nada de químico, además es una fuente de empleo.